Bienvenidos amigos a otro video mas de G3 5 retos Espero les encante Te reto poner 70 personas Y les dispares con un lanzagranadas Vamos a ver que tal sale esto Y vean la cantidad Todos son iguales Todos traen el mismo reloj Los mismos zapatos, camisa, pantalon Cinturon No 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 vamos en 3, 2, 1 No esperen me voy a acercar un poquito mas Si creo que desde aqui mas o menos Y les disparamos Vamos a ver que tal sale esto No manches Yo estas cosas no las hago Pero ustedes las piden y aqui estan Vean no manches Estan quemando todo a monos Ok amigos te reto que bajes Con el trailer de gas de transporte No se donde, no se donde me esta retando Pero pues lo voy a bajar de aqui Vamos a ver que tal sale, escuchen eso Solamente se escuchan los frenos Es lo unico que yo escucho Voy a guardar silencio otra vez Para que ustedes escuchen Pero escuchen ahorita En una bajada, en una pendiente Van a ver como se escuchan Todos los sistemas de frenado De este transporte Vamos Vamos escuchen eh Aqui no se escucho tanto Es que venimos un poco mas despacio Pero en el, uy no Uy no, 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 no me digas eso No me digas eso Si sale, si sale, si sale Pero en la pendiente Pero en la pendiente anterior No, no manches, no manches En la pendiente anterior Si se escuchaban Si lo escucharon Dejenme aqui en los comentarios Igual, dejenme sus retos Por ejemplo, aqui se escucho muy bien Vamos Uy no, esta vuelta Esta vuelta No se que voy a hacer aqui No se si lo voy a lograr Vamos Me abri lo mas que pude No, 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 no De reversa Si la reversa siempre funciona No puede ser No, 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 no Tengo miedo No, no, no Nos vamos a caer No puede ser No No manches amigos Esto les ha pasado Ustedes han podido subir Un trailer de gas Hasta arriba Bueno de combustible Hasta la parte de arriba No manches No puedo No puedo No se mueve No se esta moviendo Que sucede No te vayas a caer Edgar por favor No te vayas a caer No amigos Fue un gusto Hasta aqui este video Nos vemos No Así es esto amigos La vida a veces es dificil Pero no nos rendimos Estamos nuevamente aqui Vamos Seguimos con esto Al limite Escuchen los frenos Es increible GTA 5 Como esta impresionante Seguimos Seguimos Con precaución Con cuidado Cuidado carnalito Lo llevo Yo que si bajo Yo digo que si bajo Es un tremendo Camion Esta bastante Grande Y eso nos dificulta La tarea de bajarlo Pero no imposible No imposible El dia de hoy Lo vamos a lograr Estamos preparados Para esto Sigue bajando Sigue bajando Valtita por aqui En serio Sean Sean Sinceros Amigos Ustedes Lo han logrado Subir Y bajar Este camion Dejenme En los comentarios Pero sean sinceros Sean sinceros Viene 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 No Mala idea Mala idea Mala idea Vamos No Estamos con el siguiente reto Te reto a dispararle a 100 personas Con una bala de francoteador Todos salieron corriendo Como es posible Obviamente se asustan Y sales corriendo Obviamente tu es lo que No se Tu vas caminando Ojale nunca suceda Ni a mi ni a nadie Pero de repente vas caminando Y hay un tiroteo o algo Lo primero que vas a hacer Va a ser correr O tirarte al piso Y meterte abajo de un carro No Meterte en un restaurante O algo Y agacharte Pero pues Si aqui salen corriendo Los personajes amigos Creo que con una bala de francoteador Podemos acabar Como con Dos Creo Dos Dos de un tiro Dos Tres de un tiro A lo mucho Entonces creo Que eso Esta mas que Perfecto Excelente Hasta la vista Adios carnal Viene A ver Estoy buscando No manches Ya llego a la policia De hecho En el video que le subi Hace ratito Que fue Carreras con el carro De Rápido y Furioso Con Toretto Vin Diesel No se como se lo conozcan Mucha gente me dijo Like si viste La arma de fortnite Asi es amigos Tengo la arma de fortnite Por aqui Si ustedes la conocen Dejame en los comentarios Como se llama A ver si es cierto Muy conocido Es de fortnite Donde esta Donde esta Ya se fueron Todos los payasos No manches No no llega Ha llegado el momento De retirarme de aqui amigos Y vamonos Al siguiente reto Que estan muy locos Estamos en el siguiente reto Que es bajar Con una 4x4 Toda velocidad Sin frenar Creo que esto va a ser Un poco dificil Ya nos volcamos Ya Si amigos Esto No salio como yo crei Es que esta muy dificil Saben Esta camioneta Si es 4x4 Y todo Aca parece un papamobil Pero no No es posible Asi que vamos A hacerlo de diferente manera Ahora voy a frenar Voy a frenar un poco A ver si asi funciona Voy a ver si asi funciona Igual es muy complicado Porque en esa camioneta Se mueven las 4 ruedas Vean Cada una tiene Independientemente La direccion A que lado Quieren ir Y todo Pero no imposible No imposible Ya saben Hemos visitado esta montaña Dos veces El dia de hoy Aparte Esta camioneta Esta muy amplia En cuanto nos caigamos De aqui amigos Nos vamos al siguiente reto Aqui si voy a frenar un poco No No manches Yo no No me digas Si Reversa Reversa No amigos Vamonos al siguiente reto Rápido Vamos Excelente Te reto poner 100 personas Atropellarlas con un camion Oh No manches Todos abrieron Hacia un lado Ya vienen todos a golpearme Verdad 100 personas Ahora vamos con otro camion Amigos Ahi esta Perfecto Vamos A los que quedaron Oh Este los aplasta Pero el otro Los abre Hacia un lado Ustedes habian hecho esa prueba Dejen en los comentarios Que tal les fue Aqui saque varios carros Varios camiones Para hacer varias pruebas Pero estos fueron los que mas me gustaron Vean Este Oh Este literalmente atropella A los A los Traseuntes A las personas Que estaban Ahi Y pues Vamos a hacer Esto amigos Oh No No manches No puede ser Pero en fin Vamonos de aqui Te reto que pongas 100 o 500 personas Y los atropella Y los atropella El tren Asi es Ahi viene el tren Amigos Esto va a salir Increible 500 personas No pude ponerlos Porque se crashea Mi juego Asi es Pero en fin Vamos a esperar El golpe final Vamos a ver Como impacta El tren aqui Se aproxima Se aproxima 3 2 1 Viene 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 Se aproxima El golpe Se aproxima El golpe Golpe avisa Golpe avisa Ahi esta Ahi esta Vamonos Ehh Por que no se mueve Estoy esperando El momento epico Para tomar una foto Por que no se mueve A ver ahi Ahi esta Ya perfecto Ahi se esta moviendo Waa No Manches Pues no paso Casi nada Bueno si se llevo Varios Pero asi que digamos Destruccion No Ya se estan peleando Entre ellos No manches Espérense Bueno aqui Este Como no hizo nada El tren Yo hare el trabajo Dificil No manches Son un buen De payasos Pero no acabo El tren Simplemente Los abre Como hacia un lado Y vean Se van hacia abajo Los payasos Tenemos payasos Hasta la parte de alla No inventes Vamos A otra Toma epica De El tren Contra payasos Ahi viene Viene el tren Viene el tren Se aproxima Se aproxima Y vamos a ver Que hace aqui Vamos a ver Si no me atropella Estoy en la mera Línea recta Viene Y Oh Wow Los abre Se con un lado Y tambien los atropella Vamonos al siguiente reto Estamos en el reto Te reto Subir un poco De carros Con una granada Que Eso es mucha Informacion Amigo Yo simplemente Voy a poner carros Y les voy a aventar Una granada Eso es todo Bastante informacion Me estan poniendo a mi Para digerir en estos momentos Y ahora Vamos a poner Todos esos carros Estoy pensando Como cuales Seran chidos De poner Asi que Voy a poner estos Vamos a hacerlo rapidamente Al lanzamos La granada Digo que con una Explotan todos Saben Ahi viene el tren Ahi viene el tren Ahi viene el tren Y mis payasos Estan de un lado Voy a aventarles una granada A ver si salen corriendo Como los otros Ahi viene el tren Viene el tren Viene el tren Vamonos Uh Donde esta el tren Ahi esta Ahi esta Ahora si me subo Y fuga Fuga Excelente Vamos a poner un poco mas De vehiculos Amigos Ya para finalizar Con esto Vuelve con michael Que andaba michael Por aqui Ah si si andaba michael Conmigo Vamos Vamos por el Y hay que poner Los siguientes autos Que bajarnos de aqui Antes Ahi esta Perfecto Y bueno amigos Hasta aqui este video Espero les haya encantado Muchos Y asi ya saben Suscribanse Compartanlo en todas Sus redes sociales Siganme en mis redes sociales Y nos vemos Hasta la proxima Chau 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 ¡Suscríbete!